Ahora, el problema es, a ver que hay aquí, si me das permiso pelón, si pero no me dejas ver, quítate de allí, a ver, aquí no hay nada interesante pero son cosas, hey, no me digas que ya me encerraste pelón eh, no me digas que, no me digas que ya me quedé encerrado para siempre con este pelón, no me digas, carajo Hey, habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior después de haber resucitado a la piedrota que habla, no sé por qué carajos habla, pero habla la piedrota, y ahora tenemos que venir aquí He restaurado la fragua y he devuelto la vida a la piedra, estoy más cerca del árbol, habla ahora anciano, o tal vez ya no tengas ocasión, dicen que la fundición es peligrosa Como el árbol, jinete, y como todo el bosque, por eso tienes que despertar al guardián Pero te has preguntado, ¿por qué buscas el árbol? El árbol de la vida es donde hallaré la absolución de mi hermano El árbol de la vida es un portal por el que se puede viajar a lugares jamás soñados Mundos de mares y bosques, de hielo, de oscuridad perpetua, el árbol existe en todos, aunque parezca distinto, es el mismo árbol y sus raíces conectan todos los reinos El árbol de la vida no es el final del viaje, sino su principio Órale, cuánta sabiduría, cuánta sabiduría de viejito, no puede ser posible Punto de habilidad obtenido, vamos a estrenar, vamos a estrenar Punto de habilidad, no sé si ponerlo en la resurrección Aumenta la vida de los espíritus invocados Y esto, pues yo pienso que sí voy a ponerle a este, porque Comprar Listo Listo Eh, lo necesito, para qué, no sé, pero lo necesito, de pronto lo voy a necesitar Y estas armas creo que las puedo subir de nivel según el video, el capítulo, el video anterior El capítulo anterior o el video anterior Las fusionaré con estas Daño crítico más 17 Mmm, puedo fusionarla con esta O con esta Ir a golpes críticos Híjole, es que hay tantas armas con las que podría fusionarlas Pero no manches, no, no manches, a ver Ninguna de estas sube, sube bien el nivel Yo creo que la voy a fusionar con esta O no, me esperaré a encontrar unas armas mejores Saben, unas que tengan más daño que estas para aumentarles el daño Porque de nada sirve estarles aumentando el golpe crítico y el golpe crítico Y la vida y la vida Si a fin de cuentas sigue igual el daño que causan las armas Ahora vamos de este lado porque al parecer Hay algo que tengo que hacer aquí ¿Acaso? Ah, la brújula, ya no me acordaba Oye pelón, tengo tu brújula Ten, te la traje Porque soy bien buena gente Piedra tallada He encontrado eso A ver, piedra tallada Esta brújula me ha guiado Seguro que esta llave es especial Valus no parece impresionado Está llorando la pérdida de su amigo ¿Valus tenía un amigo? Sí Su martillo rompe piedra Con él derribó a muchos gigantes Valus lo perdió en una mazmorra al oeste de aquí Y está muy disgustado Si encuentras a rompe piedra y se lo devuelves Mi hermano te lo agradecerá Y tal vez te forje un arma Encontrarás el martillo pasado el fiordo Que el padre de piedra sea contigo jinete Ok, tengo una misión secundaria Que es encontrar el martillo de este grandote Eh, ¿qué? Le habla, le habla si es lo único ¿Qué dicen? Mire Como queruta Bueno, está bien No quiere hablar Es muy antisocial este señor Así que Yo voy a continuar mi camino Por este Laredo Por este laredo Tengo que ir por acá Según el mapa No sé La verdad no sé si sea por aquí realmente No, sí, mira Ahí está el grandote Aquí está el grandotote Tripe Tri Tri Tripetra Ok Tripetra Ah, sí, se llama este lugar Tripetra ¿Qué onda grandote? Me he dormido Demasiado tiempo Sí, ya me di cuenta A ver, vamos a hablar con el grandotote A ver qué tiene que decir La fundición Los custodios La fundición Los custodios La fundición Los custodios Háblame de la fundición Es un lugar sagrado Donde el alma Se funde con la piedra Desde aquí no parece tan sagrado La oscuridad No perdona rincón alguno Pero la fundición Posee su propia magia Y es fuerte Con tu ayuda La recuperaremos Ok Pues vamos Dame Rai Dame Rai Súbeme a tu hombro Entra a la fundición Bien ¿Qué? ¿No me vas a dar Rai Grandote? Ay, a mí tanto Que me gustaba viajar En gigante Como que a muerte Ya le gustó eso De subirse a los A los constructos Oye, este juego En serio En serio Que para los que No lo hayan jugado Comprenselo Comprenselo, eh No es un buen lugar Seas de carne O de piedra No es una deshonra Echarse atrás Pero no lo haré Porque soy la muerte Y soy valientísimo Ya oíste a custodio No es seguro ir solo Me necesitas Está bueno Está bueno Bueno Como les decía Para los que No lo hayan jugado Yo les recomiendo Que se lo compren Porque está Está bastante Genial el juego Y valga la palabra Porque Para los que tienen Playstation 3 Y Xbox 360 La tienen más fácil Porque el juego Lo puedes conseguir Hasta de segunda mano Por una baba De su precio Original Para los que tienen Playstation 4 Y Xbox One Pues Les va a salir Un poquito más caro Porque si hay una versión De este juego Para Playstation 4 Y Xbox One Remasterizada Pero obviamente Al ser nuevo Cuesta un poquito Más caro Que la versión De Xbox 360 Y Playstation 3 Me acabo de encontrar Lo que estaba buscando A ver Voy a tirar Lo que ya no me sirve Con permiso Pelonchas Con permiso Yo me voy a poner acá Y no De hecho Si tengo suficiente espacio Para más guadañas Tengo espacio Para más guadañas Ah Y ahora si necesito La poción esta Listo Creo que esta Podría ser el arma Que necesito Para fusionar La que ya tengo Porque tiene más daño De hecho Guadañas De descarga Feroces Guadañas Mostrar estadísticas Como le hacía Así Así Equipar Soltar No se que Son más poderosas Que las que tengo Fíjate nada más Fíjate nada más Que cosas A ver Y si pongo estas Daño 87 A ver Sacrificar Boom Que No me dio suficiente 80 80 80 80 Probabilidad de ejecución Ah Eso me gusta La probabilidad de ejecución Me gusta Uh No se si fue una buena decisión Porque no me dio tanto daño Como lo que tenían Originalmente Esas guadañas Pero bien es cierto Que con el daño crítico Que tengo ahorita En estas No se No estoy seguro De que haya sido Una muy buena decisión Saben No he jugado Este juego En un buen tiempo Y no recuerdo Como era eso Del sacrificio Pero al parecer No te da todo el poder Del arma que sacrificas Que mal Que mal Yo voy a seguir caminando Con el pelonchas Entra a la función Despierta al guardián A ver Abrimos la puerta Dice Tu me ves chiquito Por eso piensas Que soy débil Porque me ves chaparrito Pero no te confíes No te confíes Que soy grande Cuando me lo propongo Mira Puedo hacer un combo En el que me hago Grandote Uno Dos Ecole ¿Viste esa sombra? Esa sombra está gigante Tan grande como tú No te tiene miedo Esa sombra Puedo bajar por aquí ¿Para qué? No sé Pero debe haber algo Bien Un cofre Excelente Excelente Esa intuición De Epsilon Si ya sé Si ya sé Agarramos estas botitas Uh Tengo zapatos nuevos Vamos a subir Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muerte Súbete Súbete bien Súbete bien Muchacho Abrimos esto Y ahí con su Con permiso Con permiso Hola ¿Quién vive? Hola ¿Quién vive? Uh Esa caída Si duele Bueno Lo mejor Lo mejor Será no caerme Por aquí Y aquí hay cosas Que romper Al parecer Si Claro que si Yo rompo cosas ¿Para dónde tengo que ir? Polvo ¿Qué ves? Polvo Veamos que encuentras A ver Dice polvo Que si es por este lado Bien Voy bien Voy bien Tamales de polvo A ver Cuervo ¿Qué no estás viendo? Que está cerrada la puerta ¿Cómo carajo Quiere que me meta por allí? A ver Habrá una forma de subir ¿No? Al parecer no Entonces voy a tener que continuar De este lado Mira ya se trabó Véanlo en el mapa Y ya se quedó ahí dando vueltas Como tarugo Así de No es por acá Es por acá Es por acá Es por acá Hablando como cotorrito Es por acá Es por acá Es por acá Es por acá Muerte 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 Bueno En fin Vamos a seguir adelante Que clase de vos Sube a bordo Ah tú me vas a subir Ah tú me vas a Ok Bueno está bien Solo porque a mí me gusta Oh Me aventó Bueno Bueno Vámonos Y ahora Ah caray ¿Qué es eso? ¿Para dónde? ¿Para dónde tengo que irme ahora? Ok Ya estoy aquí Ah ya vi Uy no No la tiré Ay auxilio Me estoy tatemando Ok Va de nuez Va de nuez Ya vi por dónde Pero creo que reaccioné demasiado tarde Vámonos 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 Muerte Ahora sí Brincale École École Si se puede Y ahora Y ahora École Brinqué por acá No sé si era por este lado Pero Pero le brinqué De todos modos Aquí ¿Qué es esto? Unos guantes Oye Imposible ¿Imposible? ¿Cómo está eso? Muerte No me salgas con tus tonterías A ver Ahora resulta ser ¿Dónde están las botas Que me encontré La vez pasada? Estas Es que estas me dan vida Aparte de todo Estas tienen más defensa Tienen daño crítico Pero estas son legendarias Oh Me pongo estas Equipar Monedas encontradas Vida al ejecutar Me gusta este talismán Es el que me voy a poner Pociones Rocío Mordiente No sé qué Ya no sé si ponerme estas O quedarme con esto No Prefiero la vida Y la regeneración De vida Que me da Aquel ¿Saben? Ahorita por lo pronto Pero en cuanto a los guantes Tengo que tirar algo De guante Porque Ah caray ¿Por qué no me deja agarrarlos? Si sí tengo espacio Para guantes ¿Por qué no me deja? No puedo ¿Pero por qué no muerte? Imposible ¿Cómo va a ser posible Que no los puedes agarrar? Bueno Yo no entiendo a muerte Por qué sale con esas tonterías De pronto Pero Está bien Es la muerte Y no soy quien para Para juzgarlo ¡Uy! Que guamazo Eh Que guamazo Me estás dando Mono Eh Te estás luciendo Frente a tu amiguito ¿Verdad? Yo sé que te quieres lucir Frente Yo sé que se quieren lucir Frente a sus compadres Pero La muerte No es alguien Con quien te puedas lucir ¿Me estás oyendo? Si me estás oyendo Inútil Desgraciado Así 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 École Pensaste que me ibas a pegar Pero no No se te hizo ¡Ah! ¡Qué lachis! ¡Oh! Ya entiendo Mi ya entiende Es que no son guantes De armadura No, 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 no Qué tonto soy De veras, eh Qué tonto eres, Epsilon Yo pensé que eran Guantes de armadura Pero no Son guantes de De batalla Eso significa Que tengo que tirar Algunos de los que tengo aquí Bueno, vamos de este lado Para tirarlos aquí Eh, y tengo Estos que no me sirven ya Soltar Tengo estos que tampoco No Estos que no me sirven Soltar Y tengo estos Soltar Y tengo estos Soltar Listo Ahora Ya que solté Aquellos Puedo tomar estos Pero el problema Sería que sean Más poderosos Que estos Defensa y poder De rechazo Poder de rechazo 25% Quiero estos Muy bien Me gustan Vámonos Vámonos Ahí se ven guantecitos Viejos Guantecitos viejos Estos También son buenos Y al parecer Son incluso Más poderosos Ya Ya Se van a aburrir De tanto cambio Se van a aburrir De tanto cambio Estos Tienen más daño Me los voy a poner Yo sé que no tienen Eh Ira por muerte Pero Pero son más fuertes Y aparte son como De esmeralda Y se ven bonitos Se ven bonitos Porque son como De esmeralda Y eso Y eso Y eso Ahora Por acá no se ve Que haya nada interesante Vamos a seguir Por acá Entonces Entonces Oye ya me están bajando Más sangre De la que me bajaban antes Ahora si tengo Que cubrirme bien Las espaldas Porque a lo mejor Esta si no la cuento A lo mejor Esta si no la cuento Si aquí estoy No te agüites pelón Ahorita te abro Ahorita te abro Como carajos Le voy a abrir al pelón A ver Aguanta eh Ya se como Tu no te asustes Ya se como se abre Como se abrirá La maldita puerta Ahora Ahora Para donde me voy Para donde me voy Para donde me voy Cuervo Digo polvo Veamos que encuentras Veamos que encuentras Oye esa voz de Ah Esto es como una palanca Jalala No espérame pelón Ya te dije No te desesperes Ya ves Te dije que tenía todo Te dije que yo tenía todo arreglado Y tu no haces caso Desesperado de veras Desesperado de veras Ah El va A detener la puerta Para que yo pueda pasar Hombre Que fuerte Totote eh Mis respetos para ti Grándote Vámonos Vámonos Ya la tiraste Bien Vente Sígueme Definitivamente Sin el pelón No lo hubiera logrado Ese es el guardián Jinete Y si quieres Llegar al árbol Tendremos que despertar A esa bestia ¿Y después qué? El guardián hará Lo que se supone Que es su cometido Destruir la corrupción Que bloquea el árbol Pero Está acabado ¿Por qué sigue ahí? Su cuerpo está destruido Sí Según está No es más que piedra inerte Para dar vida a la piedra Debemos darle la esencia Del corazón De un hacedor Para ese tamaño Necesitamos tres ¿Y cómo lo hacemos? Estos corazones de piedra Están acabados Igual que el guardián Pero nunca se unieron A la piedra Están todos en el templo Solo tenemos que buscarnos Entonces va Entonces vamos Bien Entonces vamos Qué mono tan grandote ¿Qué es esto? Shadow of the Colossus No puede ser posible Ey No se me ponga el brinco Usted tampoco No puedo creer Que estos guantes Ahora resulta Que tienen más poder Que las guadañas Se supone que Que deberían tener Más poder las guadañas Que los guantes Pero En fin Ah Qué puta caso Oye Si mete buenos chisquetazos El pelón ¿Eh? Qué barbaridad Yo me encargo Ok Si tú lo dices Está muy bien Ahora ¿Para dónde se supone Que debo ir? Polvo Polvo ¿Qué ves? Polvo Dice que es de este lado Pelón El cuervo dice que es de este lado Y hay que hacerle caso Él sabe perfectamente lo que hace Vamos por acá Sígueme Con tranquilidad Detrás de mí Yo te protejo Oh Oh No pues así Así cuando Oh No sé para qué sea ese escudo Que se pone Pero creo que es para algo bueno Creo que es para algo bueno No sé si bloquea Ataques O O qué es lo que haga Pero Pero de que se ve chido Se ve chido Ya te pesquémonos Sáquese Ahora El problema es A ver ¿Qué hay aquí? Si me das permiso pelón ¿Ya se acabó? Sí Pero no me dejas ver Quítate de allí A ver Aquí No hay nada interesante Pero son cosas Ey No me digas que ya me encerraste pelón No me digas que No me digas que ya me quedé encerrado Para siempre Con este pelón No me digas Carajo ¿De veras ya me bugué? Como que los de Darksiders no pensaron en eso Como que no se les ocurrió pensar en eso Que si alguien se metía aquí Todo iba a resultar mal Ah Ya me salí Uh Baboso No pudiste Soy más listo que tú Soy más La muerte es más inteligente que tú ¿Me oyes? ¿Me oyes? Chihuahuas contigo Ahora Necesito bombas para eso Pero no sé de dónde carajos voy a sacar bombas Estuve Estuve así De cortar el video Créanme Créanme que estuve así De cortar el video Y reiniciar la partida Hasta donde O sea Continuar No puede ser posible Vamos Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Ahora ¿Qué tenemos por acá? Un cofrecito Un cofrecito Ese mi cofrecito Véngase Véngase que Puta mal Este pollo Ok Vámonos Aquí no hay cofrecito que ver Y al parecer esto es como una especie de elevador Pero para activarlo necesitamos una esferota que va allí Y la esferota de dónde la vamos a sacar Adivinaron No sé Muy bien Ya te tengo Ah Ok Ok Bien Está chido Chido pelón Gracias Ahora sí ¿Para dónde? Seguimos rompiendo campanitas 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 Mira Ahí está el cuervo ¿Es mi cuervo? Si es el mío Si es el mío Definitivamente Ese es mi cuervo Y se llama polvo Para los que no sepan Para los que Es la primera vez que ven esta serie Se llama polvo mi cuervo Creo que definitivamente Ya no voy a cometer el error De mejorar esta Es que mira Ve todo lo que tiene estas guadañas Tienen Descarga Tiene Daño de descarga Vida de golpes críticos Y probabilidad de ejecución Y esta solo tiene daño Así que Pero tiene 86, 98 Y esta solo tiene 76, 84 Y es lo que no me Termina de agradar Que estoy sacrificando armas Poderosas ¿Dónde están? Ah es que todavía no las Todavía no las agarró No, si ya las agarré Entonces ¿Qué pasa? Son estas Sí, son estas Si me las pongo Me van a aumentar el daño Pero no lo suficiente Yo quisiera que me dieran el daño Que tienen esas guadañas Pero no me lo van a dar No sé No es Bueno Me las voy a poner Al cabo que son guadañas normales Y conviene más Tener las mágicas Ya las sacrifiqué 76, 84 No me dieron nada ¿Qué carajo? No, definitivamente Tengo que estudiar bien Yo creo que me voy a aventar Un tutorial en En internet De cómo hacer los sacrificios De guadañas Porque no está resultando ¿Eh? No está resultando Para nada Ok, desde que Tengo que venir para acá Tengo que venir para acá Así que Me bajo Me tengo que aventar Un tutorial O una guía De las combinaciones De cómo hacer buenos Ajecicios Para las guadañas Porque la verdad No tengo ni la más mínima idea Ya no me acuerdo Yo me acuerdo Que tenía unas guadañas Super poderosas Pero ya ni me acuerdo Cómo las hacía A ver Cómo te hundes Así Tenemos algo por aquí Ah, aquí hay un constructo Hundido Oye Está hundido en el agua Eso no lo descompone No lo descompone Que esté hundido en el agua Ahora cómo lo subo Le meto la llave por aquí Igual y si le meto La llave por aquí No A ver Será más para abajo Más para abajo Por aquí debe haber Algo interesante Sí De hecho Aquí hay una monedita Oye Pelón Encontré una monedita Pero no encuentro La palanca ¿Dónde está? ¿Dónde está la palanca? O sea Aparecer la palanca No aparece por ningún lado Así que Y si subo No Está sellado esto Entonces ¿Cómo carajos? ¿Cómo se supone Que subo Esta cosa? Debe haber una palanca Por algún lugar ¿Saben? Definitivamente Y por aquí La palanca no está No De hecho La palanca no está aquí ¿Para dónde tengo que ir? No puede ser posible Que me Que tenga tan mala memoria A ver Veo Un rastro De luz Por acá Eso significa Que por aquí Hay otra salida Bien Creo que ya La encontré Pelón Espérame tantito Ya Merito Yo gritándole al pelón Ya me eché un chapuzón Ya me eché Un chapuzón ¿Ahora qué? Ay Pero no puede ser Me bañé el mes pasado ¿Por qué tanto chapuzón? Un cofre Por acá O por arriba Creo que está arriba el cofre Súbele muerte Aquí hay un cofre Y este cofre Debe de tener algo Algo bueno Ah ok Con eso se abre la puerta Con esto Tenemos otros guantes Y con esto se abre la puerta Y ahora Si me quito de aquí Se va a cerrar la puerta Así que supongo que Solo tengo que pasar A las de acá A las de acá Observen ¡Oh! ¡Ay canijo! Casi me ensartan Bueno Vámonos Vamos a supergirnos Por este lado ¿Y ahora qué? A ver ¿Hay algo bueno por aquí abajo? No Definitivamente abajo No hay nada bueno Y por arriba Por aquí Si pudiera haber algo bueno ¡Listo! Partida guardada Era por aquí Se abre esto Yo iré a la puerta Sí Tú ve a la puerta Estoy listo ¡Oh! Ahora sí No me ensartas Ah esa no se cierra Qué bueno Qué bueno Tenía miedo Tenía miedo Y trabajar más en la fragua Palos podría hacer esto Cuando te di Estás debilucho ya Métele uno bien dado Si le atinas Si le atinas Muerte No, no le atinaste ¡Ey! Deténla, deténla Se cae, se cae ¡Oh! Fuerza Fuerza, muerte Fuerza A ver Vamos a jugar ¿Qué carajos? A ver Muerte Ponte aquí Eso Apuntas Y disparas ¡Bien! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! Ahora sí Se tiene que subir El constructo Y con el constructo Debería poder Seguir avanzando No sé Le metemos la llave Por donde más le gusta Y listo A montar constructos ¡Qué diversión! ¡Yupi! ¡Yupi! Soy feliz Ahora tenemos que ¿Qué es esto? ¡Pelón! ¡Pelón! ¿Dónde estás? No me digas que te la están partiendo Sáquese Ya reventé a uno No te preocupes Yo voy a ayudarte Sáquese Ya le di a ese ¡Tómala! Ya le di otra vez Ok Oye Si les baja buena sangre El pelón este Ese martillote Oye Y si me prestas tu martillote Se ve que Se ve que sí está poderoso ¡Vamos! 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 ¡Tómala! 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 Nadie puede contra el constructo este ¿Quién falta? Aquí hay otro Ya lo tengo Ya lo tengo ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que ya eran todos Ah no Aquí hay otros Ya lo vi Ya lo vi ¡Tómela! ¡Ay! Ese no le atino Yo llego Y yo le doy el de gracia ¡Sóvese! ¡Qué buen equipo tenemos! ¡Qué buen equipo! Somos el equipo De los grandotes Ahora Ahí hay unas botas Ahí hay una Ok ¡Tómala! ¡Listo! Solucionado el problema Pero Pero Según recuerdo Había otros Acá Que no podía agarrar Precisamente Porque me faltaba Este golem Así que ¡Tómala! Bueno No se llama golem Pero yo así le digo ¡Tómala! Bien Y el de arriba No alcanzo a darle al de arriba Pero ese sí ¡Tómala! Y tómala Por dejarme encerrado ¿Por qué no le llego? A ver A ver Constructo Señorcito Constructo Sáquese ya Ahora sí Se acabó Voy a bajarme de aquí Vamos a agarrar Este cofre A ver qué tiene Nada de qué impresionarse Bueno vamos de regreso Es dinero Y el dinero Pues nunca se desprecia Vámonos Vámonos Ahora sí Sígueme pelonchas Vamos a seguir adelante En la misión En la misión Que tenemos de Resucitar al otro Grandototote Y fuerte Totototototote Vámonos Me subo De este lado Híjole Creo que voy a necesitar No Sí llego Sí llego yo solito Oye pero No No era por aquí Entonces ¿Para dónde tengo que ir? Otras guadañas poderosas Bien Bien Y ya es todo Estoy pensando Muy seriamente Quitarme estas guadañas Y ponerme ya estas Son más poderosas Definitivamente Muchísimo más poderosas Así que Me las voy a llevar Como que para probarlas A ver qué tal me resultan Y si resultan bien Pues Nada Las utilizo Pero ahora no sé Para dónde tengo que ir En serio Ya tenemos al golem Yo pienso que me lo tengo Que llevar hasta allá Sí 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 Es lo más seguro Así que Vamos en cámara rápida Listo Creo que ya llegamos A donde debíamos Qué viaje tan largo señores No hombre Es que este golem Digo este constructo Es lento Más no poder Cuervo ¿Qué ves? ¿Qué ves? No seas copión Muerte No seas copión No dice que no es para allá Dice que es para Para acá Pero cómo va a ser por allá Si está cerrado Cuervo ¿Qué no estás viendo? Que estás ciego ¿Qué te pasa? Bueno Necesito una llave Tú sigue adelante ¿Tú ahí te vas a quedar? ¿De veras? Bueno Tengo que poner Al constructo Aquí Bien sentadito Le damos Un cadenazo Hasta aquel lugar Y ahora sí Vámonos En la cuerda floja La muerte caminaba Por las cadenas Del destino ¿Puedo subir allá? De hecho Tengo que subir allá No No es de que No es de que pueda Es de que tengo que Vámonos 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 Brincamos hacia acá Nos damos vuelta Brincamos hacia acá Nos damos vuelta Brincamos hacia acá ¿Cuál chango? Chango macaco Soy un chango macaco Acá Dice que hay un cofre Pero creo que está En la parte de abajo Más bien Vamos a abrir esto Hay un cofre Hay dos cofres Cerca de aquí Y en uno de ellos Tiene que estar la llave En alguno de esos cofres Tiene que estar la llave Que necesito Para abrir aquella puerta Así que Vamos a seguir Adelante Adelante Si se puede Muerte si llega Yo sabía que si llegabas Yo sabía Que si llegabas Ahora Vámonos Vámonos para acá Y es aquí Me salió un golemsote Bien ¿Dónde está el pelón Cuando lo necesito? Cotorreándole Seguramente Oh Oh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se quieren pegar ¿Verdad? Sí, ya los vi Con esa intención Pero no se les hace Chavos No, no, no No Miren Yo les invoco A los muertitos Les invoco A los muertitos Y con esos ya no pueden Oh Oh Toma Tomala Desgraciati Desgraciati No me estés Jorobastien No me estés Ya Ya se echaron A mis muertitos Tan fácil Oye Si me funcionaron Me funcionaron Mejor estas guadañas Que las otras Adiós Subimos 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 Así Esos muertitos Denles con todo Denles con todo Mira esos críticos Mira esos críticos Que se avientan Estos guantes Que barbaridad Que barbaridad Tan bárbara Tan bárbara Uh Adiós Ya Se acabó Uh ¿Quién dijo yo? ¿Otro más? ¿En serio? ¿Todavía quedaba uno? No, no, no No, no, no No teme Ok A este no lo puedo levantar Así que Voy a requerir De toda mi habilidad Para partírsela Para partírsela Así Uh 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 ¿Cuánta sangre te queda desgraciado? Eh 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 Así 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 Bien Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Cuertitos Vayan sobre él Y yo lo atravieso Y ustedes le pegan Eso Bien Bien Trabajo en equipo señores Trabajo Uh Carajo Yo de aquí le disparo No se preocupen Llego Y le meto Un guadañazo Tremendo Listo Uh Listo Se acabó Ahora sí Eh Estas son guadañas Feroces Y Vida por cada muerte Esas Esas podrían ser Un buen sacrificio Eh Esas sí podrían ser Un buen sacrificio Estas botitas Me las llevo Para venderlas No tanto para ponérmelas Sino para venderlas Necesito sangre Urgentemente Hola Hola Cuando necesito pociones No salen por ningún lado ¿Por qué? Aquí está la llave Listo Uh Por fin la encontré Vámonos Vámonos de aquí ¿Me dan la llave? Por favor Gracias Qué amables manotas fantasmas Llave del esqueleto Ahora La cosa es Le atinaré Le atinaré a las cadenas Sí Qué puntería Ahora Ahí está el otro cofre Y no puedo ir hacia allá Definitivamente Creo que hay un arma Que me van a dar Que me permite llegar hasta allá No me acuerdo muy bien Pero creo que hay algún arma Que me van a dar Y me permite llegar Hasta ese punto Ya llegué Grandote Vámonos Vámonos de aquí Ya no hay nada que ver Ok Si eso es lo que quieres Hago esa teletransportación Porque Es la forma más rápida de llegar Como muerte no corre muy rápido Que digamos Tengo que aplicar Todo ese show De brinquitos Por todos lados Unas escaleras En caracol Bien Escaleras en caracol Y por acá No hay mucho que ver Pero por acá Tengo el presentimiento De que ya llegamos Si le disparo Aquello No No lo alcanza a destruir Ok Entramos Y me huele a cinemática No De hecho no Vámonos Por aquí Yo pensé que había una cinemática Pero no No hay cinemática A ver Hasta donde me vas a aventar Uy Que Tranquilo eh Cuidado con lo que dices Pelonchas eh Porque Si sigues con esa actitud Capaz que para la próxima Ya no la cuentas eh Ey 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 Usted Muérase Ya de una vez por todas Oh 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 Que combos Que combos Esto me lo llevo Que más hay por aquí Ahí hay un lugar Al que subir Por acá tenemos Un cofre Pero supongo que está abajo Si Oh Y es de los buenos eh Llave Una llave por favor Mapa de la mazmorra Ok No es una Llave Pero es un mapa Que también es útil También es útil Ahora Hay que subirse Por acá No Creo que no llego Creo que no llego Aquí Listo Uh Hay que entrar De este lado Y se ve que es una cámara cerrada No se que haya ahí Porque es una cámara Cerrada Y esto si me huele a cinemática Hola Cinemática Hola Ah Tengo que darle guamazos Para que se rompan Si Tu pégale muerte Listo La rompí Y ahora que Ahora que sigue De esa cosa es de las que necesitamos Tres Ah no Eso es lo que yo decía Si Eso es lo que yo decía Que necesitaba Agarre mortal Con la habilidad de agarre mortal Muerte puede agarrar Ciertos Bla 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 Bien Si se como se utiliza Creo Creo la verdad Si Es que puedo cambiar Entre la pistola Y la Ok Puedo cambiar Entre la pistola Estaba viendo como se hacía Entre la pistola Y la El guante este Si yo pongo acá Tengo pistola Si yo pongo acá Tengo guante Uh Y el guante creo que también me sirve para atraer enemigos Eh No se No me acuerdo muy bien Pero creo que si Uh Uh Listo Ya llegue pelón Y mira lo que me encontré Eh Eh Te agarro la cabezota Mira Cabezota Tómela 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 Bueno Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Eh Trataré de subir el siguiente capítulo Lo más pronto posible Así que Espérenlo Muy pronto Yo me despido Y nos vemos la próxima Uoh Uoh Chiao Manota Uoh 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 Parece que le está mentando Mira TNT TNT T sensibilizados TNT 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 TNT